Este es un año netamente belgraniano, es un año jujeño, y a pesar de la pandemia tenemos que ir a lo natural con el general Belgrano es con celebrarlo el 20 de junio, el día de la bandera nacional, y es la fecha en que muere Belgrano. Pero también su nacimiento tiene que ver con esta actitud casi permanente, diría yo, de celebrar a alguien que ha dejado un ejemplo y ha dejado una trayectoria y un legado del cual los jujeños tenemos que sentirnos orgullosos, así que celebrar también este aniversario, 250 años de su nacimiento, nos parecía justo con un homenaje austero que hemos realizado acá en el municipio.